Estamos con el comisario Jesús Almada, que es el subdirector de Defensa Civil de la Municipalidad. Comisario, ¿cómo le va? Buenos días. El director de Defensa Civil. Director. Ah, bueno, director. Muy bien. Lo habíamos convocado porque habitualmente, y en este último tiempo se escucha con más frecuencia, el tema de la alerta meteorológica. Entonces uno cree, como decíamos recién en el Jorge Camargo de la Vaquita, dice que la alerta meteorológica guarde el auto porque cae piedra. Exactamente. ¿Sí? ¿Pero qué es una alerta meteorológica? Bueno, la alerta meteorológica, digamos, nosotros como la recibimos a través de los sistemas de comunicación que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional, el que emite la alerta, y nos llega a nosotros como Defensa Civil, nosotros activamos los demás sistemas de emergencia que están comprometidos con todo lo que son las instituciones de emergencia que corresponden, ¿no? Y la alerta meteorológica puede ser diferentes eventos climatológicos que pueden sucederse. Pueden ser lluvias intensas, vientos violentos, hasta tormentas violentas pueden ser con mucha calle de agua, con granizo, puede ser una ola de calor, una ola de frío, todas esas son las alertas meteorológicas que el Servicio Meteorológico nos va alertando, digamos, según los estudios técnicos que ellos van realizando. Ahora bien, el sistema de Defensa Civil Municipal es un sistema, como lo que quiero recalcar, porque son diferentes instituciones, diferentes direcciones de la propia municipalidad que tienen, que están reglamentadas en la Ordenanza Municipal 11.005, donde refieren a la Organización de Defensa Civil, que lo nuestro es prevenir, primeramente, digamos, hay que trabajar en la prevención, porque Córdoba, en el lugar de emplazamiento, de construcción que tiene la ciudad, tiene diferentes peligros potenciales que rodean. La alerta meteorológica es una por donde estamos, emplazado geográficamente, pero topográficamente estamos al pie de una montaña, por eso tenemos sectores que se inundan, es una zona sísmica, por eso hay que construir, atendiendo las especificaciones antisísmicas para evitar que las construcciones sean resistentes. O sea, esas son las amenazas a las que nuestra comunidad está expuesta. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en la prevención, es en la educación de la sociedad con una cultura de seguridad. O sea, que no es solamente, como decíamos, la piedra, sino que hay un montón de circunstancias alrededor de ella. Exactamente. ¿En qué debería estar la población, o deberíamos todos los habitantes, estar atentos cuando se dice, alerta meteorológica? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por eso le digo, la alerta meteorológica se va a dar de acuerdo a la época del año en que estemos. En la estival, sobre todo, son con las lluvias intensas, los vientos violentos, las lluvias intensas. Es más, estamos viviendo en este momento un proceso climatológico que se denomina la fase de la niña, donde tenemos que las precipitaciones, las caídas de agua, no son las suficientes, las normales, pero cuando se da la caída de agua, son lluvias intensas, violentas, tormentas eléctricas, como ya pasó el mes pasado, que produjo muertos con las calles de rayos. Entonces, la comunidad tiene que estar alerta de esto y tener conductas, por lo que vuelvo a repetir, es en la conducta de educación, donde nosotros tenemos que difundir más la tarea, en la prevención. En las tormentas eléctricas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero es refugiar. Si tenemos una alerta meteorológica y la tormenta es inminente, permanece en nuestros hogares. La primera peligro que corremos es en la circulación vehicular, ya que el agua nos quita visibilidad, la carpeta alfáltica mojada también se torna peligrosa, donde muchos accidentes se producen, la gente se pone nerviosa, no ve bien, entonces produce los accidentes de tránsito. Es de la misma tormenta, que el viento, nosotros tenemos un viento de 40 kilómetros, 50 kilómetros por hora y ya tenemos caída de árboles, de cables, de postes. Bueno, nosotros ante estas alertas tenemos ya organizado lo que es Defensa Civil, lo que es la Junta Municipal, con las áreas operativas y las demás áreas que tienen que intervenir para dar una respuesta. Esa es la reacción que tiene la ciudad ante estos eventos, digamos. Eso obviamente está coordinado también con el sistema sanitario, la parte de salud. Porque de la municipalidad tenemos, potencialmente es muy fuerte en la respuesta que podemos dar. Las áreas operativas, como hacer obras viales, espacios verdes, higiene urbana, crece, que se maneja por higiene urbana, la parte de salud, que es el 107, el de urgencia, el hospital infantil, desarrollo social. Cuando la alerta viene, por ejemplo, que recién marcabas que puede ser un viento fuerte, eso no se le dice a la gente. La gente no está preparada para... Nos falta más difusión. Exacto, nos falta más difusión, la comunicación correspondiente para que la gente sepa que va a venir un viento fortísimo que puede, no sé, por ejemplo, ocasionar caída de árboles y todas esas cosas, y la gente no toma la prevención adecuada. Y la prevención en estos casos es permanecer en el hogar, cuando son lluvias intensas... Eso no se difunde. Claro, cuando son lluvias intensas hay que esperar que bajen, porque hay avenidas que por la intensidad, cuando cae mucha agua, se colapsan. Tenemos el caso de Ruta 20, Monseñor, el caso de la Cachauta, que contra la vía hace un embalse en esa zona. Hay zonas puntuales donde la gente... Hay que tener esta, digamos, esta idea. Si el agua supera, no supera los tobillos, ya llegando a las rodillas, no hay que cruzar, porque no vemos si hay un cable caído, si hay un pozo, si hay una boca de tormenta en ese sector. Entonces, hay que tener en cuenta las normas de prevención. Porque es típica imagen ver a la gente con los zapatos en la mano y empezar caminando descalzos. Esperemos un tipo de prudencia. Los desagües funcionan, porque hay que decirlo. En algunos lugares faltan desagües. En algunos lugares faltan, sí. Especialmente en la zona sur. Sobre todo faltan en los lugares donde ha crecido recientemente, que no ha acompañado, evidentemente. Y hay otros lugares que se repiten, porque son lugares que no están autorizados, como son los asentamientos precarios, que no están autorizados a construir. Entonces, nosotros, desde la Defensa Civil, tenemos los lugares puntuales, zonas como la Villa Cuarenta Guasa, la Villa de Tablita, la Villa de la Maternidad, donde se repiten constantemente cuando tenemos lluvias intensas, que esos lugares son los complicados o son los afectados en primera instancia, porque no tienen los servicios esenciales, porque no es un lugar apropiado para la construcción, no está aprobado, no está urbanizado, no tienen calle, no tienen desagües. Y la gente, digo, tiene que estar atenta a los comunicados de Defensa Civil, digo, a la información de Defensa Civil, que me parece... Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros, por ejemplo, en los lugares más chicos, los pueblos serranos, por ejemplo, es más normal la comunicación con Defensa Civil, que es más fluida. Nosotros, en la que es una ciudad que por ahí dejamos pasar, no va a pasar nada, tendríamos que tratar de difundir, nosotros tenemos que difundir a través de los medios de comunicación y a través de la educación, que nosotros tenemos el sistema este que les comentaba recién de Defensa Civil, tiene previsto trabajar con los centros vecinales a través de los CPC, con las escuelas, con los centros de trabajo, que esa es la red de emergencia, que la red la hacemos todos, entre todas las sociedades, y tienen que estar preparadas y prevenidas, digamos, como les vuelvo a repetir, son diferentes las hipótesis que puede sufrir la ciudad. En el caso de la eléctrica, que ahora hay tantas, la pileta, que es un tema, porque mamás y papás no se ponen mucho de acuerdo, el papá dice, no, 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 y hay peleas familiares por eso, ¿hay que quedarse o no en la pileta? No, no, hay que salir del agua, de las piletas, del río, hay que salir del agua, exactamente, de los campos, grandes lugares descampados o no, pero que, por ejemplo, jugar al golfo, fútbol, pasó a la muerte de este hombre en un entrenamiento de fútbol, en un mensaje de racing, de racing, exactamente, entonces en las viviendas, si estamos dentro de las viviendas, siempre refugiarnos sobre una habitación interna, desconectar lo que es luz, gas, no utilizar el teléfono, ¿por qué? Porque un rayo puede caer en una línea teléfono y transmitirse, entonces nos puede dar una descarga, ¿qué ha sucedido, no? Lo mismo que ahora con esto, con internet, que viene con el cable y todas esas cosas. Exactamente, bueno, todas esas líneas hay que tener cuidado, en las tormentas eléctricas desconectadas, el gas, lo que es trabajar sobre la educación, me parece, donde nosotros tenemos que formar las diferentes hipótesis, y estamos hablando de hechos naturales, nada más, porque hay otros hechos que son de la mano del hombre, los accidentes, accidentes de tránsito están en el orden del día, con la cantidad de muertos, que también afectan a la sociedad, lo que es el accidente, por ejemplo, ferroviario que tuvimos el otro día, nosotros corremos, aeropuertos que tenemos, todos los elementos que hacen a la vida cotidiana y potencialmente, hoy no, ya recién a las 10 de la mañana se actualizó y ya se levantó la alerta, pero las lluvias todavía siguen continuas. Tranquilos, todos no tenemos alerta, entonces no van a tener trabajo, gracias comisario. Cualquier requerimiento en casos de emergencias, en este caso de lluvias, inundaciones, a través del 108, que es el call de emergencia municipal, son recepcionadas y bueno, vamos dando respuesta a la medida que van a entrar. Hay que tener en cuenta que los días de emergencia, las líneas, bueno, son muchas las llamadas, son líneas rotativas, hay que seguir insistiendo que los operadores están para la atención. Muy bien, muchas gracias comisario, muy amable.